Hola y bienvenidos una vez más a vamos a jugar Super Mario RPG Revolution, en el episodio pasado terminamos de explorar Roseway y al final nos encontramos con Bowser que al parecer todavía tiene a su ejército Koopa para tratar de recuperar su castillo, afortunadamente no nos vio y llegamos a este pueblo que yo esperaba sinceramente estuviera un poco más alegre, pero bueno chicos hemos llegado a Rose Town, y en este episodio creo que vamos a hablar con la gente que no se ve muy animada, las flechas salen del bosque y cuando te golpean no puedes moverte, mira no puedo mover un solo músculo, ahora se lo que sienten los espantapájaros, ok a usted al menos se ve bien, desde que cayó una estrella fugaz en el bosque, flechas han estado lloviendo nuestro pueblo, oh oh, oh no, no puedo moverme, oh oh, eso no se ve bueno, espero no me pase a mi, oh oh, caen las flechas, ah señor, tenga cuidado, flechas, ya se, das mucho miedo aquí afuera, pero alguien tiene que salir por el agua, oh es cierto, ahí está la pequeña pues como bomba para sacar el agua y, oh no, pequeño, quiero ir a algún lugar divertido, estar aquí parado es muy aburrido, también te golpeó una flecha entonces, supongo, ah, hola, me preocupa mi nieto, salió a jugar pero no ha regresado y ya debería estar aquí, oh, creo que su nieto tiene un problema, el abuelo salió a sacar agua, ojalá pudiera ayudar también, nos dijeron que no salgamos porque es muy peligroso, ok, si, eh, señor, su nieto está aquí, ¿cuánta agua necesitan? Es la tercera vez que sale por agua, demonios, ok, hoy vamos a la tienda, item shop, veamos, Mario, qué bueno tener un cliente al fin, ¿qué necesitas? Ok, veamos, tiene mushroom, honey syrup, pick me ups, nada más tengo dos pick me ups, eso no es bueno, y castor oil, ok, primero voy a comprar un poco más de armamento, Mario, qué bueno que vengas a la tienda, ¿qué puedo hacer por ti? A ver, suéter, heavy pants, fungi jacket, uh, a ver, esto es para Mario, esto es para Malo, esto es para Mario y Malo, defensa 12, ataque 6, el fungi jacket no suena mal para Mario, y tal vez para Malo, ¿son como los work pants? Creo que sí, puede ser, tal vez debería comprar un par de estos, vamos, a ver, esperaciones del botón, correcto, fungi jacket, iron boots, antidote pin, two form pin, fearless pin, no tengo fearless pin, ok, vamos a equipar entonces a este par, le baja la defensa mágica, eso no me encanta, de 20 baja 17, a ver, en tu caso Malo, a Malo no le afecta tanto, entonces eso no está tan mal, a Mario un poco, mmm, aunque le suena bastante la defensa y un poco de ataque, ah, está bien, creo que lo vamos a dejar así por ahora, y Mario, mmm, voy a poner el fearless pin, y a Malo creo que sí le voy a dejar el two form, el froggy belt, mmm, no, eso no suena ataque, realmente no, ok, vamos a dejarlo así, perfecto, muchas gracias, y algo interesante, digo, un cofrecito, pero aquí arriba hay un cofre secreto, muy bien, con una frog coin, nada mal, y ahora sí, hora de usar, bueno, hora de volver a ese Santa Claus, o algo así, para conseguir una flor, excelente, muy bien, pues sigamos explorando el pueblo, supongo, oh no, señor, no, esto no puede ser, ahora no puedo ir al bosque a cortar madera, sí, creo que no sería una buena idea que se acerquen a ese bosque aún así, a ver, qué hay aquí, ah, hola, mi esposo aún no regresa, me pregunto por qué tardará tanto, a mí se me hace que no ha ido muy lejos, no sé cómo explicarle esto, pero sí entiendo que la gente no quiera, uy, no quiera salir, hay unas escaleras que llevan a mi casa, pero mi hijo ha estado jugando con los controles de nuevo, Mario, solo tú puedes llegar hasta ahí saltando, por favor, ayúdame a regresar a casa, no te preocupes, yo me encargo, uy, tesoros, dos flores, nada mal, oh, pequeño, qué pasa aquí, por qué se está tardando tanto mi papá, crees que siga buscando el tesoro, cuál tesoro, te refieres al tesoro que se esconde arriba de tu cama, ajá, hola, frog coin, muy bien, no traes esos cofres ocultos y, ah, qué fue ese ruido, no tengo idea, creo que el niño tampoco sabe, ah, hola, ah, hola esas escaleras, cómo funciona eso, no tengo idea, pero bueno, ah, gracias, Mario, oye, mis tesoros están bien, verdad, ah, no, creo que no, tienes que estar bromeando, ah, oh, ah, no están, Mario, tú eres el único que puede alcanzarlos, ah, lo siento, es que eran brillantes y estaban ahí y me tentaban, lo siento, ah, bueno, como no nos golpearon las flechas y estamos todos a salvo, te diré un secreto, entra al bosque y cuando llegues a un área con cuatro caminos, tienes que ir, anotemos esto, izquierda, izquierda, derecho, derecha, en ese orden y encontrarás algo genial, muy bien, si tú lo dices y si otra vez lamento lo de los cofres, iba a repetir lo mismo, verdad, ok, tiene algo que decir el pequeño, botón, sí, yo salte sobre él, lo hago todo el tiempo, en serio que hace enojar a mi papá, ok, ah, veamos, ahora algo más que quiero hacer por aquí es ver si logro mostrar algo interesante, tal vez si me quedo aquí parado funcione, no lo sé, porque Mario, a Mario le puede golpear las flechas, pero no sé qué tan random es, entonces, me pregunto si pasara aquí si empiezo a moverme nada más acá, tal vez eventualmente una flecha caiga aquí, o será que la habrán modificado, porque sí me acuerdo que a Mario puede golpear alguna de esas flechas, porque ahora sí cae una ahí en medio, ok, tal vez algún día una flecha me golpee, ah, bueno, a ver si en algún punto funciona, pero no creo, oh, oh, no, señora, no puedo moverme, no la había visto, ¿dónde estaba? Ah, casi, estuvo cerca, vamos flecha, yo sé que quieres golpearme, bienvenidos a perdiendo el tiempo con patrones, tratando de que lo golpee una flecha, sí, creo que eso no va a funcionar, bueno, el chiste es que igual como que te golpea, creo que da unas vueltas Mario, no se puede mover, y ya, es difícil que suceda, yo recuerdo que, yo recuerdo que fuera tan complicado que pasara, pero bueno, igual le modificaron algo aquí para que no te golpearan tan fácil las flechas, no tengo idea, pero bueno, ¿qué les parece si vamos a la posada? Mario, ayuda! Voy bien, Mario, yo me encargaré de la princesa ahora, super jump attack, oh no, la cara de Mario, ¿crees que puedes golpearme con esos, lastimarme con esos ataques andébiles? Muy bien, atención, Totsdool, vienes conmigo, entonces cierra la boca, ayuda, ayuda, auxilio, por favor, que alguien me salve, ayú... no, por Dios, es, es, ma, 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 mira, tenemos un invitado, sí, cariño, ya te escuché, oh, oh, vaya, Mario, eres tú, ¿En serio? ¿De verdad? Pues tienes el sombrero y el bigote chistoso ¿De verdad eres Mario? ¿Número equivocado? Nah, claro que sí ¿Cómo sé que eres tú? Tal vez trates de engañarme ¡Muéstrame! ¡Pruébalo! ¡Oh, genial! Oye Mario, ¿quieres jugar conmigo? Estoy jugando salvar el mundo Gas, por favor Mario debe estar cansado, cariño Oh, mamá, tú nunca juegas conmigo ¿Y no es divertido jugar solo? Ay, Mario En serio, no quiero pedirte esto, pero ¿Podrías jugar con gas un rato? ¡Sí! Mario, tú acabas de comprar Bueno, más bien, Mario acaba de comprar la granja Entonces tú puedes ser Bowser Ok, y yo seré Gino Gino ¿Listo? Vamos a jugar Let's play, desde donde yo me quedé ¿Ya estás preparado? ¡Uh! Eso me da miedo ¡Pero mira! Mejor ten cuidado Bowser Porque Gino va a acabar contigo ¡Toma! Es tu turno Bowser ¡Au! ¡Oh, no! Si esto sigue así Acabará conmigo Muy bien Tú lo pediste El super Duper Patentado Único E inigualable Shooting Star Shot Ups Creo que fallé Oh, por Dios Mario ¿Estás bien? ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Flecha? ¿Hola? ¡Auxilio! ¿Auxilio sigue sacando agua? ¿En serio? ¿Cuánta agua toman? ¿Puede alguien explicarme eso por favor? ¿Una flecha? Sí, creo que esto no va a funcionar. Bueno, ¿puedes decir que no lo intenté? Ah, wow. Bueno, no es la gran cosa. Ok. Bueno, entonces al parecer el pequeño niño, el pequeño Gas, vio a Gino ir hacia el bosque. Entonces, chicos, ha llegado el momento de ir a lo que todo fan y amante de Super Mario RPG podría decir, incluyéndome a mí, como la mejor área de todo el juego. Porque no solo tiene la mejor música, sino que también tiene al mejor personaje. Entonces, chicos, vámonos hacia Forest Maze. Forest Maze Simplemente no... Me quedo sin palabras cada vez que escucho Forest Maze. Ah, la nostalgia. Cada vez que entro a este lugar me da un rush de nostalgia enorme. El juego en sí me da un rush de nostalgia. Pero esta zona, esta área, es nostalgia pura. Porque ahí viene lo bueno. Ok, bueno. Entonces, chicos, ¿qué les parece si empezamos a explorar este bosque y encontrar hongos? Excelente. No compré pick-me-ups ahora que lo pienso. Pero lo importante es que aquí vamos a conseguir... Una quiero-quero cola. Nada mal. ¿Qué tanto espacio tengo para objetos? Porque igual, sí... Creo que no sería una mala idea. Voy a regresar rápido a Rose Town. Y voy a comprar, este... Unos pick-me-ups. Porque no confío en mi suerte. ¿O sí? No, no me golpeó la flecha. Pensé que iba a golpearme la flecha. Y no quiero estar nada más agarrando dos pick-me-ups. Sé que están un poco más caros. O al menos eso parecía. No recuerdo que costaran 20 monedas en el juego original. Pero vamos a comprar unos tres pick-me-ups. Al menos ya tenemos buen equipo en cuanto a armaduras. Entonces, vámonos. Lo juro que los salvaré. Descubriré qué demonios se esconde en ese bosque. Aparte, ¿qué no dijeron que una estrella fugaz cayó aquí? Hay muchas cosas que investigar en este dulce, delicioso y misterioso bosque. Uh, más hongos. ¿Wiggler? Ok. Algo interesante que puedo hacer con Wiggler aquí. Que no creo que me salga. Después ir tratando de que no atacarlo. ¿Puedo escapar? ¿Me dejan escapar, por favor? Ok, gracias. Lo que quiero mostrar es que puedes brincar sobre él. No. Ok, lo mostré una vez. Luego, por favor, no me hagas quedar mal. Te lo suplico. Gracias. Si no, que has sido muy bueno en esto. Pero el chiste es que puedes ir saltando sobre Wiggler. Y ir consiguiendo monedas. Y si lo haces varias veces. ¿Puedes conseguir? ¿Tal vez? No. Bueno. Si lo haces, creo que 10 veces seguidas consigues una frog coin. Entonces aquí puedes estar farmeando frog coins. Si mal no recuerdo. No sé si haya un límite. Pero al menos puedes sacar algunas frog coins. Entonces, nada mal. Bien, vamos a pelear con Wiggler y Dog... Guerrilla. Sí, sí. Guerrilla. ¿Dunkey quién? ¿Quién es ese tal... Ese tal señor Kong? No lo conozco. Yo solo conozco a Guerrilla. Y a su... ¿Por qué lo tienen amarrado? Yo entiendo que es como si fuera como... No sé... Algo de un circo malvado. O que usé usando para experimentos. No lo sé, pero... Pobrecito. Muy bien señor Wiggler. Uh, nada mal. Au. Creo que esas cosas podían ponerme fear. Y eso no me gusta. Eso y tampoco me gusta que malo tenga tampoco HP. Ah, yo pensé que me iba a dar un HP Max. Pero, ey. Nunca le hago el feo a un Loki. A menos que sea contra un boss fight. Ahí sí no me gusta ver un Loki. Vamos malo. Acabo con él. Dale de pastonas. Fun and run. Nadie va a escapar de aquí. Ouch. Acabo con él. Lo que pasa es que hay muchos hongos en este bosque. Entonces no tendré que preocuparme tanto por el healing. 5 experiencia. Nada mal. Vamos a duplicar las monedas. I'll do it. Muy bien Yoshi. ¿Dónde te escondes? Uh, no vi la derecha. Ah, perfecto. Muy bien. 20 monedas. Nada mal. Un pick me up gratis. Ahora vamos a usar unos mushrooms. Excelente. Y ahora sí. Proxy. Oh, wow. Señor Wiggler. Señor Wiggler. ¿Qué está haciendo? Prosigamos. Para conseguir más hongos misteriosos. Muy bien. Oh, no. El hongo cobró vida. Todo menos eso. Ah, estas abejitas. Ouch. Sí. Son igual de molestas. Ambos monstruos. Ok. Ya estoy harto. Thunderbolt. Demonios, señora viejita. Tiene muy buena evasión entonces esta cosa. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos, Mario. Golpea la buzzer. Creo que eran muy buenos evadiendo, pero tenía un poco HP. Si mal no recuerdo. Y vamos. Ataje eléctrico. Al menos maté a los hongos, a las amanitas. Digo, Pokémon me dice que no haga eso porque planta resiste trueno. Pero creo que aquí no aplica. Entonces, es el problema. Nada malo, otro mushroom. Ey, excelente. Pero así con cuidado porque estas cosas pueden cobrar vida. Y también las ratitas pueden querer matarme. Ratita Cookie. Debo... Espera. ¿Dónde está la rata? Juraba que había atacado a la rata primero. Bueno, no importa. Ya vimos que le das Thunderbolts. Matamos a las amanitas. ¡Wow! Ese corte se fue bueno. ¡Vamos, Malou! En serio, quería darle más poder mágico a Malou. Urgentemente. ¡Auch! ¡Tú puedes, Mario! ¡Patea al hongo! Nada mal. HP Max. Excelente. Ahora sí, Malou. ¡Acaba con él! Sí, lo bueno es que no se han puesto a su baje de transformación. Porque eso sí sería muy molesto. Tres de HP. Digo, de experiencia. Nada mal. ¡Ratita Cookie! ¿A dónde crees que vas? Oh, ¿qué es eso? Es como un pulpo volador que vuela con unos caparazones salados. Octolot. ¿Octorok? No. Esto es en otro juego. Muy bien. Me da miedo que las ratas escapen, pero hey. Más vale un ataque de garea. Buen trabajo, Malou. Oh, nice. Murió de un golpe. Uh-oh. ¡Llamas a mí! ¡Auch! Sí, en serio que la defensa mágica de Mario no es muy buena. Entonces debería enfocarme un poco más en eso también. Adiós, Octolot. Y voy a golpearte. Bueno, sirve para pegarles. Excelente. Tres de experiencia. Nada mal. Y creo que, chicos... Bueno, vamos a avanzar un poco más. Estamos cerca de un buen momento para dejarle aquí al video. No quiero pelear más con amanitas. Pero sí quiero salir de ese trampolín porque... Aquí vamos a encontrar más flechas que podrían golpearme. ¿Tal vez? ¿Sí? ¿No? Ok. Bueno. Aquí vamos a encontrar... Dije... ¡Ajá! Ahí estás. Una frog coin. Muy bien. Vamos a ver si las flechas quieren golpearme aquí. Vamos, flecha. Yo sé que... ¡Ah! Ahí estaba. ¿En serio están como programados para que ya no caigan aquí? Porque estoy... No estoy loco. Sé que pueden golpearte las flechas. Ahí está. Gracias. Bueno. Logré mostrarlo. Eso es lo que pasa cuando una flecha te golpea. Perfecto. Ahora sí. Pero bueno, chicos. Creo que este es un muy buen momento para dejarle aquí al video. Porque si avanzo un poco más... No hay un save point. Entonces sí. Una parte de mi que revisa el save point. Digo, en todos modos voy a grabar el siguiente episodio de una vez. Pero... ¡Ey! ¿Más vale revisar? ¡Déjenme en paz, amiguitas! ¡Por favor! ¡Ya basta! ¡Freezer! ¡Detente! ¡No me hagas lanzarte rayos... ...mágicos! Con el poder del trueno. ¡Demonios, amarita! ¡Oh! Sporosest. Es justo lo que no quiere ver. Pero Malo tiene su True Form Pin. Entonces... ¡Es inmune! ¡A las transformaciones! ¡Ah! Vamos por ahí la manita. Y ahora sí, Malo. Por favor. Haz los dos honores. Excelente. ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! Lo que sí es que a Malo le urge un... Un healing. A menos que subamos el nivel. Eso sería siempre muy útil. ¿Vamos? ¿Por favor? No. Tres de experiencia. Ok. Bueno. Vamos a curarnos. Vemos si hay algún save point cerca. Y ahí le dejamos al video, chicos. Ok. No, yo sé. Voy a inserta. Certa. Venga. Cerca. Pero aquí la vamos a dejar. Pero bueno, chicos. Entonces. En el próximo episodio de Vamos a Jugar. Super Mario RPG Revolution. Continuaremos explorando Forest Maze. Para tratar de encontrar la fuente de esas flechas. Tal vez a Gino. Y tal vez eso de la estrella fugaz. Pero bueno, entonces ya saben. Yo soy Patron L. Comenten. Suscríbanse a mi canal. Califiquen el video. Y yo nos veré en la próxima. Entonces. Ahí nos vemos. Se me cuidan. Adiós. Chau. 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 Chau.